Bienvenidos a esta transmisión en directo por la página oficial de Facebook. Alcaldía de Anolaima y en YouTube Anolaima Tierra Querida. Decimo noveno festival de bandas marciales, músico marciales, panche Anolaimuno 2023. Música. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En vivo y en directo desde Anolaima, Cundinamarca, en este decimonoveno festival de bandas marciales, músicos marciales, Banche Anolaimuno 2023. Ya se están ubicados en el festival, recuerden dejar sus comentarios desde donde nos están sintonizando, desde donde estamos. En la alcaldía de Anolaima, en la capital frontera de Colombia, tendremos 16 bandas marciales en este festival número 19, decimonoveno festival, Banche Anolaimuno 2023. Vienen bandas marciales de Facatativá, de Cachipay, Mesitas del Colegio, Bogotá, Cajicá, Subachoque y Anolaima, Cundinamarca. Ya están arribando al marco del parque principal, se están ubicando, el desfile está por la calle que va hacia el Ancianato y entrando por la esquina principal del parque de Anolaima. ¡Gracias! 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 Colegio Campestre Santo Domingo Sábado. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Desde dónde estás conectado con la señal en vivo de la alcaldía de Anolaima? Desde donde nos están viendo, pueden ir dejando sus saludos, compartiendo esta transmisión. Vamos a estar yo creo que hasta después del mediodía, vamos a dividir la transmisión en dos secciones. Una del arribo de las bandas al marco del parque principal, actos protocolarios y la segunda transmisión serán las revistas de las bandas musico-marciales. Muy bien, vamos a poner en pantalla una de las siguientes bandas que va a estar participando aquí en el parque principal. Aquí tenemos la banda de Cachapay. Este decimo noveno festival de bandas marciales. Este decimo noveno festival. Este decimo noveno festival. Este decimo noveno festival. Este decimo noveno festival. ¡Gracias! 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 Muy bien, vamos a desplazarnos para mostrarles más de las bandas marciales de este 19º Festival. Bandas Marciales, Músico Marciales, Panche, Anola y Muno 2023 Las bandas marciales se están arribando al parque principal dan una vuelta al contorno del parque ingresan al marco del parque principal y se alistan para los actos protocolarios seguido de las revistas musicalizadas esto es un programa espectacular para venir a disfrutar en familia gracias por sus saludos, gracias por conectarse a esta transmisión en vivo y en directo desde Anolaima, Cundinamarca, en este festival de bandas marciales, Músico Marciales Músico Marciales bueno, tenemos ahora la banda marcial Colegio Parroquial San Carlos por un lado Músico Marciales 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 ¡Gracias! 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 Entrando al parque principal Banda Marcial Colegio Parroquial San Carlos de Bogotá en este decimonoveno festival de bandas marciales Anche Anolaimuno 2023 en la capital frutera de Colombia Anolaima, Cotinamarca Apocalipsis Pobreos Unidad Apocalipsis Unidad En la punta niña Conveja Sos en la punta espalda Apocalipsis Apocalipsis ¡Suscríbete! 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 seguidos de la intervención de las revistas musicalizadas. Muy bien, vamos a acercarnos a la siguiente banda que va a estar haciendo su arribo en el marco del Parque Principal. Un sábado 26 de agosto espectacular, un clima maravilloso, cielos despejados, cultura, música, arte. Así que aún están a tiempo de venir y disfrutar de este decimonoveno festival de bandas musicalizadas, bandas marciales. Gracias. Bueno, vamos a acercarnos un poco más a la próxima banda que está haciendo su llegada al Parque Principal. Está por la altura de la calle de Las Toldas. Ya les vamos a abrir cámara para que ustedes sean partícipes de la siguiente banda marcial. Agradecemos acompañamiento de la Policía Nacional, Bomberos Voluntarios de Nolaima por estar presentes también en este evento de bandas marciales musicalizadas. Muy bien, tienen en pantalla en este momento banda marcial municipal El Colegio Cundinamarca. La Policía Nacional, Bomberos Voluntarios de Nolaima Bueno, voy a aparecer en la tormenta ¡Gracias! 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 Bueno, haciendo su arribo al Parque Principal de Arruyma, Cundinamarca, Banda Marcial Municipal, el Colegio Cundinamarca, este décimo noveno festival de bandas marciales musicalizadas, Pancha Nulaimuno 2023. ¡Gracias! 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 Bien, vamos a acompañarnos a ver la siguiente banda marcial de hacia arriba al Parque Principal de Arruyma, Cundinamarca. Diecisiete intervenciones de bandas marciales musicalizadas de Arruyma, Cundinamarca, en este decimonoveno festival. de bandas marciales musicalizadas de Bandas Marciales musicalizadas de Arruyma, Cundinamarca, sede principal, haciendo su arribo, su llegada al Parque Principal de Arruyma. Después de esta marcha de introducción al Parque Principal, actos protocolarios, daremos una nueva transmisión con las revistas musicalizadas desde el marco del Parque Principal. ¡Gracias! 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 marciales musicalizadas que están haciendo arriba al parque principal en este decimonoveno festival de bandas marciales musicalizadas panche anolaimuno 2023 en este sábado 26 de agosto ya están dando inicio a los actos protocolarios y bienvenidas en el año 2021 campeones con la natura de bandas en San Miguel segundo puesto es la natura de bandas Dicenco Caldas campeones de otra vez en los estudios de bandas tenémosle un fuerte aplauso para nuestra banda de municipios que visitan el colegio Dicenco Caldas Bueno, y desde otra panorámica nuevamente la banda municipal marcial, la banda marcial y la banda municipal en el colegio de Cundinamarca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Noveno Festival Pancha Nolaimuno 2023. Bueno. Ya está todo el mundo, todas las personas que nos han estado escribiendo. Muchísimas gracias por sus comentarios. Le damos la bienvenida a la banda Antonio Nariño, categoría semi especial. Nos visitan desde el municipio de Cajicá. Recibámonos con un fuerte aplauso. Banda Antonio Nariño. Banda Antonio Nariño. Banda Antonio Nariño. Categoría semi especial. Le damos la bienvenida a esta banda que nos visita desde el municipio de Cajicá. Recibámosla con un fuerte aplauso, por favor. Amén. 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 El parque principal cada vez se llena más. Gracias por visitarnos en este sábado 26 de agosto para las personas que vienen desde los municipios aledaños de la bandas marciales que nos están representando en este decimonoveno festival de bandas marciales musicalizadas pancha nulaimuno 2023 aquí en el parque principal pues ya ustedes pueden ver todos están listos para hacer sus revistas musicalizadas mientras llegan las próximas bandas que van a ser intervención les voy a leer nuevamente las 17 intervenciones que tendremos jardín hogar el consuelo mis pequeños filósofos de cartagenita y de carlos giraldo sede antonio ricaurte banda marcial adulto mayor banda musicalizada marcial colegio campestre santo domingo sabio bueno este sol está espectacular en este sábado 26 de agosto muchísimas gracias a ustedes por hacer presencia en el parque principal de la capital frutera de colombia en este decimonoveno festival de bandas marciales musicalizadas panche nulaimuno 2023 hace falta el arribo de las bandas fade room y blue chords y de carlos giraldo banda marcial suacho que banda marcial la roca y colegio integrado santa cruz ya los estamos esperando para iniciar los actos protocolarios y seguidamente las revistas musicalizadas gracias a las bandas que ya están instaladas a las personas que están en el parque principal por su paciencia para dar inicio a lo que vinimos a ver a las bandas con sus revistas marciales musicalizadas gracias a todas las personas que se han desplazado desde facatativá desde cachipay bogotá mesitas del colegio subachoque y a las personas que se han alistado aquí también en anolaima gracias a ustedes se hace posible este decimonoveno festival de bandas marciales panche nulaimuno 2023 y tres pero no que no se tiene la foto al actor al menos no 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 pero claro que yo no voy a estar hablando hablo te presentas bueno ustedes que están conectados en este facebook live alcaldía de anolaima vamos a cortar esa transmisión ya volvemos con la revista lo que estamos esperando en este festival de bandas marciales musicalizadas decimonoveno festival pancha nulaimuno 2023 no se desconecten estén pendientes de las páginas oficiales facebook alcaldía de anolaima así que ya nos vemos en la segunda transmisión la commenting el agua es tuya esta guía esta yo ya traigo una si no si ah ¿A que se quedó en el equipo?